Hoy está jugoso, miren, aquí tenemos a Isabel de Guadalajara que nos dejó un mensaje, dice Cuando conocí a mi esposo, él tenía 49 y yo 22, tómalas, y es una diferencia bastante grande Tuvimos que dejar de lado muchos prejuicios, aunque nuestras familias lo aceptaron porque nos veían felices Pero en la calle nos veían siempre con, nos mal miraban, nos veían con malos ojos en todos lados La gente se codeaba sin disimular y nos hacía notar que nuestra diferencia de edad no estaba bien vista Eso era lo único que nos frenaba y te mandamos un abrazo La diferencia de edad, el amor tiene o no tiene edad, funciona o no funciona A veces sí, a veces no, depende, para eso hemos invitado a Elena Carrillo, psicoterapeuta que está con nosotros El tema está sabroso, Elena El tema está muy bueno y es experiencia propia ¿Tú has tenido alguna relación con la diferencia de edad? Sí, yo, mi matrimonio fue con un hombre 14 años más grande que yo ¿14 años más grande que tú? Era mi maestro en la universidad Claro, ¿maestro de psicología? No, yo de cine, mi primera licenciatura es publicidad y entonces él me daba cine ¿Y te enamoraste de él? Sí, es justo como esa idea, no sé si es enamoramiento o también es mucho de lo que traemos en la cabeza Claro De sueño de lo que es una pareja A veces es como admiración, fascinación Tengo una sobrina Empoderamiento Empoderamiento Tengo una sobrina que hace muchos años cuando estaba en la universidad estudiando psicología en la Ibero Estábamos una vez en la casa reunidos y dice, Marco Antonio, mi maestro de sexualidad en la carrera Me encanta, le digo que es guapísimo No, no dice, no es guapísimo, pero me encanta Dice, aparte, si lo que enseña lo hace Dice, qué maravilla Y se acabó casando con él No salieron hasta que se graduó Él no le, ella dice, se ponía minifalda para, a ver si, él no la pelaba En cuanto se graduaron, como tres meses después, la buscó Se enamoraron, se casaron Ella psicóloga, el psiquiatra Entonces, a veces es como una admiración de esta figura de él o la maestra Porque también hay hombres jóvenes que se casan con mujeres más grandes Que se puede dar Olguita Mafud, bienvenida al programa, ¿cómo estás amiga? Sí, gracias, feliz de estar aquí Venía escuchándolos Así que son gran compañía, como siempre, en el tráfico Se acabamos de empezar Pero el teaser, el teaser de lo que iba a ver, venía escuchándolos Ah, venía escuchando Llegaste rayando Oye, Olguita, a ver, ¿tú has tenido alguna experiencia en relaciones con diferencia de edad? Más chico, más grande Mira, yo siempre dije que nunca iba a tener un novio más grande que yo Siempre era de esa idea de que, no, no puedo tener un novio más grande Porque quiero a alguien de mi edad que quiera lo mismo que yo Las mismas experiencias, ir descubriendo el mundo juntos y no sé qué Pero Pero, últimamente, la gran sugerencia que todo el mundo te hace es que salgas con alguien más grande Que salgas Que salgas con alguien más grande, pero como que hay una relación entre la madurez y la edad Que puede ser bastante equivocada también Sí, hay gente que tiene mucha edad y no es madura No, la madurez no la da la edad No, 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 hay gente grande que jamás maduró Exacto Y yo creo que cada vez hay hombres más grandes que saben menos lo que quieren, ¿eh? Oh Sí, yo creo que eso está pasando porque justamente he conocido dos personas Yo tengo 31 años Ajá Si funciona o no funciona la diferencia de edad Por ejemplo, Talía y Tony Motola llevan 25 años de casados Actualmente, esta es la edad actual, ¿verdad? Aquí me pasaron las edades, Talía y Tony Motola Talía que se ve súper, 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 súper bella y joven Es increíble saber que tiene 53 años Talía Se ve que hay unos 20 más chicas, o sea, tranquilamente Fácil Y Tony Motola tiene 76, o sea, que le lleva 23 años 23 años y llevan 25 años de casados Ahí está una foto de ellos para los que nos están viendo en Telefórmula Y en el canal de YouTube Entonces, hay parejas que sí funcionan Sí, claro Claro, es que el amor no tiene edad como tal El amor no tiene edad Pero el cuerpo sí Las personas sí, ¿no? Las personas sí Y también depende cómo, si te cuidas o no te cuidas Claro Porque Tony Motola, pues me imagino que lleva una vida sana Esperamos Esperamos que sí Por el bien de Talía Y por el bien de Talía, exacto Porque no es lo mismo estar, puedes estar con alguien de tu misma edad Por ejemplo, dos personas de 50 Y que una de ellas se descuide muchísimo Y que su salud sea un desastre Porque duerme mal, come mal, no hace ejercicio Vive súper estresado o estresada Versus una persona que a lo mejor es 20 años más grande Pero se cuida Súper cuidada, claro Eso influye mucho, ¿no? Eso influye mucho Muchísimo la actitud, el temperamento que tenga la persona Claro Y también esto que es como Qué estás buscando y qué quieres en esa relación Porque me atreví a decir que en el amor no hay edad Y esto hay que tener también un poco de cuidado Como no pensando Sí, mayores de edad Mayores de edad Mayores de edad, exacto Sí, 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 claro Porque el amor es una construcción O sea, es algo que tú vas buscando Y vas idealizando Te vas encontrando Y la verdad es que entonces el amor no existe en el aire como tal Pero sí Yo no me diga Sí, sí, ni modo No, es que el enamoramiento no hay edad Exacto Porque no estás razonándolo No estás razonándolo Simplemente te gusta y te gusta y ya Y luego ya entra el razonamiento Tu cerebro se llena de oxitocina Sí Pero será que entra el razonamiento O la gente que está a tu alrededor Te ayuda a que entre el razonamiento Porque creo que es uno de los juicios A los primeros que te tienes que enfrentar Cuando sales con alguien mayor Ah, claro Todo el mundo va a empezar a opinar Pero la gente va a opinar de lo que sea Si es mayor o menor Si es de diferente raza Si es de diferente nacionalidad Si es de diferentes tratos socioeconómicos La gente siempre va a estar metiendo la cuchara Entonces, siempre va a haber crítica A ver, otro ejemplo Susana Zabaleta Nuestra querida y admirada Susana Zabaleta Esa relación me encanta Exacto Sí, lleva poquito de aquí Según me reportan Me reportan, llevan cuatro meses Y ella tiene 59 años Y él tiene 29 años Susana Zabaleta y Ricardo Pérez 30 años de diferencia 30 años de diferencia Pero también Susana está hermosísima Ajá Y es divertidísima No parece de 59 No parece de 59 Aparte es una mujer divertida Inteligente, brillante Sí Este con buen sentido del humor Pícara Pícara, abierta Exactamente Yo sí, si fuera un chavo Quisiera salir con alguien tan divertido Tan pícaro, tan alegre, tan seductor Debe ser muy interesante salir con una mujer Que sabe tanto como Susana Aparte que está guapísima Y no Ver salir con alguien que no trae ideas en la cabeza Que ese es uno de los puntos cuando buscas una pareja más grande La experiencia O sea, algo que nos atrae mucho Es pensar estar con alguien que te puede enseñar cosas Y las conversaciones inteligentes Que a lo mejor la persona ya no anda de fiesta en fiesta Ni anda de pizcapocho o pizcapocha O sea, estamos ya ¿Qué es eso de pizcapocho? Pizcapocho, que andas piscando ahí ¿Cómo de picaflor? De picaflor Sí, es otra forma Una forma antigua de decir De picaflor O sea, de chapulín De chapulina Sí, porque cuando sales con alguien más joven Pues va a tener más posibilidades De que ande de fiesta en fiesta Y con muchas curiosidades Por ahí Y es más probable No es ninguna garantía Pues más probable que te sea leal O te sea fiel Y por otro lado Eso puede ser lo que te llama la atención O sea, siendo más grande Estar con alguien más joven El colágeno El colágeno, exacto Y entonces estar yendo a la fiesta Al baile Al brinco Desvelarte Sí Oye, un caso muy famoso en México Pues Juan Osorio y Eva Daniela Sí Que llevan ya tres años Tres años juntos Juan Osorio tiene 67 años Y Eva Daniela tiene 29 años Más joven que yo Sí, exactamente Y pues digo Yo nunca los he visto en persona Eva Daniela y a Juan Los conozco por separado Nunca los he visto juntos Pero siempre en las redes sociales Se ven muy felices Muy, muy felices Entonces, bueno Hay estos casos Ahora Estos casos Son la excepción Porque normalmente No funciona una gran diferencia De edad, Elena Después de muchos años No ¿Cuántos son muchos años? Muchos años Pueden ser 10 O sea, sería como Cuando la relación empieza A ser como muy rutinaria Ya nos vemos Estamos Tenemos amigos en común Ahí las diferencias generacionales Sobre todo marcan Una fricción O pueden abrir un gran espacio Por ejemplo A mí me pasaba Que en las reuniones Que teníamos con los amigos De Abraham De pronto se ponían a hablar De programas de televisión O series Y yo no tenía la menor idea De lo que estaban hablando Y eso te va como distanciando Y por otro lado Puede que la pareja muy joven Tenga un aspecto mucho más infantil Menos maduro Y entonces Luego parece que tienes un hijo más O una hija más Entonces eso empieza a pesar En la relación Es que depende Yo creo que si Él o la persona Que es más grande Es jovial Y se cuida Sí Y la persona muy joven Es inteligente Y es madura Entonces aunque físicamente Haya mucha diferencia de edad Puede ser que Intelectualmente Espiritualmente Emocionalmente La diferencia de edad No sea tan grave Sí Se nota menos La actitud también ¿No? Sí Pero creo que también Se puede usar a favor Si el hombre es más grande Y la mujer es más joven Puede ayudar a que el hombre Se vea más joven ¿No? Que esto del colágeno Que sea más actual Que tenga más onda Y viceversa ¿No? La cosa es Cuando se empatan Hacia quien es el más grande Sí Y se envejecen los dos O cuando es al revés Cuando él o ella La grande O el grande Son No se cuidan Y son Ya están viejos mentalmente Y la persona joven Pues es inmadura Y anda Eso no dura Entonces ahí está la diferencia Y otra cosa que nos pasa Es que Es que vamos a una pausa comercial Es que nos llega el corte comercial Eso es lo que nos pasa Aquí les voy a leer unos estudios Seguimos platicando Con Elena Carrillo Psicoterapeuta Y Olga Mafud De Venga la Alegría De TV Azteca Que nos está acompañando Hoy aquí en el programa Volvemos Después de una pausa La edad La diferencia de edad Funciona o no funciona Ya dimos algunos ejemplos De parejas de diferencia Con diferencia de edad Que sí han funcionado Y les voy a leer Algunas estadísticas Que dicen aquí Ya saben que los psicólogos Y científicos Y las aplicaciones de citas También siempre andan haciendo Encuestas Y vamos a ver Qué opinan Está Elena Carrillo Nuestra psicoterapeuta Y también Olga Mafud Conductora de Venga la Alegría De TV Azteca Por cierto Le mandamos un abrazo Con mucho cariño A Mónica Alcaraz Productora de Venga la Alegría De los fines de semana A donde trabajas Tú estás todos los fines de semana Ahí estamos Sábados y domingos Ahí los esperamos en vivo Para pasar la bomba Para pasarla bien Ahí Les mandamos Mucho cariño Venga la Alegría Muchos besos Muchos besos Dice aquí La verdad La verdad es que Si te rejuvenece Estar con alguien De menor edad Pero no tiene que ser pareja Porque yo aquí En el programa Claudia Alcaraz Nuestra productora Y yo somos Los más maduritos Del equipo Y el resto de la gente Está más joven Y siempre nos están enseñando Cosas nuevas O sea que no tienen que ser Nuestra pareja Para rejuvenece Olguita Mahfud Cuando viene aquí Me rejuvenece Con razón Cada vez te veo Más radiante Me enseñas frases nuevas Como ahorita Lo de Pizcapocho Versus Picaflor Chapulín Chapulinear Entonces si te rejuvenece Si eso si es cierto Pero no tiene que ser Específicamente tu pareja Y es más Ni siquiera tendría que haber Como tal Un intercambio sexual El estar con gente joven Inyecta De otra manera Pero cuando entra El amor Romántico Cuando me gustas Ahí se intensifica Mucho más La respuesta de serotonina Del cuerpo Obviamente Ahora fíjense La revista ¿Cómo se llama? Es un sitio Para citas Ahí hay un sitio Que se llama Cougar Life Cougar Life Un sitio de citas Para mujeres Que buscan salir Con hombres más jóvenes ¡Órale! Porque ya se emparejó El terreno Ya no es nada más Que anden agarrando Pichoncita También agarran Pichoncito ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! También Yo apoyo la igualdad La revista Esta Bueno La plataforma Cougar Life Citeo para citas De mujeres Que buscan salir Con hombres más jóvenes Revela que muchas De las encuestadas Ven más ventajas Que inconvenientes Al salir O incluso casarse Con alguien Con una diferencia De edad De 10 años O más ¿Por qué? O sea, la cantidad De mujeres Que les está gustando Salir con Con personas más grandes La psicología No en general Pero la mayoría Dice que Debes tener una pareja O 7 años Hacia arriba O 7 años Hacia abajo ¿No de la misma edad? No de la misma edad Sino que sea O 7 años más grande Que yo O 7 años más chico Que yo ¿Por qué? Entonces Porque ese rango De los 7 años Que es generalmente Donde cambia Cada 7 años Cambiamos de ideas Renovamos A veces hasta paradigmas O creencias Entonces Es una Es un buen Un buen bloque de edad Como para negociar Los cambios Que van a venir después Cuando ya te pasas De esos años Te lleva 10 Te lleva 15 Entonces se hacen Muy patentes Los planes de vida Después de cierto tiempo Entonces Me preocupa eso Porque si me llevara 15 Estaría en el kinder El amor de mi vida O algo así Bueno, pero hay esperanza Exacto Yo les digo A las chicas jóvenes Que todavía pueden esperar Porque sus novios Están En preescolar Ya estás planteando Ya estás planeando Ser Cougar Mi querida amiguita No, la verdad No, ya te quiero No se me anda tocando Todavía Prefiero lo de los 7 años mayor Luego lo vas a acabar Manteniendo Luego no te queden También hay gente joven Que mantiene Los Sugar Babies Sugar Babies En vez de Sugar Daddy Sugar Babies Que mantienen A la mujer más grande Sugar Babies O al hombre más grande Órale, esa no me la sabía Porque aquí en este perfil Lloramos y facturamos O sea, en Sugar Daddy Sugar Mommy Y ahora en Sugar Baby Claro Más joven y te mantiene Oye, qué buen negocio ¿Dónde me escribo? Bueno, la aplicación Bumble Conocemos la aplicación Bumble Sí, claro De citas Predice un aumento En las relaciones intergeneracionales Durante el próximo año Según su pronóstico De tendencias de citas Para 2024 O sea, que la tendencia En el mundo Y hay varios estudios Que lo respaldan Es a que cada vez Es buscar gente más grande Más grande o más joven O sea, diferencia de edad Antes del corte Tú ibas a decir algo Te interrumpí Luego lo que nos pasa Ah, es que luego lo que pasa Es que los acuerdos Que se tomaron Ajá Al principio yo digo Que no quiero tener hijos Y que todo está Muy padres Tengo 30, 32 años Estoy con un hombre De 45 O de 50 Y puede que te cambie La idea después Y luego ya quieres Y el de 50 Dijo firmemente Que no quería tener hijos Y en ese momento Pues dices Oye, con permiso Muchas gracias No pasa nada Yo creo que Eso tiene mucho que ver Antes de entrar Ahí en el programa Estábamos hablando De que la diferencia de edad Realmente sí es muy importante Dependiendo de tu plan de vida Porque si lo que quieres Es casarte y tener hijos Pues es un plan muy diferente A no quiero tener hijos Claro O no me quiero casar Nada más quiero tener pareja Pero no me quiero casar Porque si no te quieres casar Y no quieres tener hijos Pues qué más da la edad que sea Mientras sea legal Obviamente, ¿no? Sí, claro Si estamos hablando de legalidad Sí, de legalidades De mayores de edad Pero también es como A lo mejor no solo Es que no te quieras casar A lo mejor quieres Tú en tu casa Yo en la mía Este, vivir, viajar Y esos acuerdos Son muy complicados De sostener Hay que tener Mucha madurez emocional Para decir Ah, sí Ok Este, habíamos dicho Que no íbamos a tener hijos Claro Esa es una Y ahora sí quiero Y la otra es que Tu pareja mayor Empieza a presentar cambios Por muy jovial Que se mantenga Sí Va a empezar a presentar cambios En donde te empiezas a asustar De ya tiene mucha gastritis Ya no digiere bien Ya no duerme bien Mientras tú Tienes 20 años menos 15 años menos Y no estás presentando Esas problemáticas Me asusta Y el único problema Que habría Es si estás pensando Que es para toda la vida Porque si dices Oye, nos gustamos Vamos a vivirlo Año con año Y a ver cómo nos vamos Yo tuve un amigo Que está casado Tienen hijos Tienen dos hijos Y él Y él Le lleva 20 y tantos años Y él siempre le dice A su mujer O sea, entre broma Y en serio Le dice Oye mi amor Si un día te despiertas Y tú sientes Que cometiste un error Y te casaste con un hombre Muy grande Para ti Y te quieres ir No te preocupes Te vas Y yo me busco Otra más joven Y jajaja Se ríen Pero se lo dice en serio Le dice El día Que un día te despiertas Pensando que cometiste un error No pasa nada Me va a doler Te voy a extrañar Pero la puerta está abierta No te voy a hacer dramas No va a pasar nada Y ella le empieza a decir ¿Por qué me dices eso? ¿Te quieres divorciar? No, no Le dice Te lo digo de verdad Pero él también es muy seguro De sí mismo Y él entiende Que al tener una esposa 20 y tantos años más grande Pues puede ser Y él está preparado Mental y emocional No es que le vaya a gustar Y no es que quiera que pase Pero está consciente De que pues ella tiene su libertad Y que ese es el precio De haberse casado Con una mujer más joven que él Claro Sí O tal vez que parta antes ¿No? O sea pensando tener hijos Y quizá Ya tiene Con alguien mayor ¿No? Sí, sí, sí Y en la vida Y si te lleva demasiados años Pues a lo mejor Cuando él vaya en secundaria A tu hijo Pues el papá va a ser Casi casi su abuelo Sí Puede pasar O sea así hay que asimilar Como también un poco a futuro Aunque es mucha ansiedad Pero sí Claro Y nada más el tema Es que sepas A qué le estás tirando Y si el precio Porque todo tiene un precio Porque también Que estés con alguien De tu edad No te garantiza Absolutamente nada Absolutamente nada Absolutamente nada Tiene que ser una construcción También estar con alguien De tu edad Es un riesgo O sea como todo ¿Cuál es el riesgo? Pues lo mismo que tú dijiste Que al final Es esta parte Estoy viviendo los mejores años De mi vida Ajá Y entonces quizá mañana A cuántos hombres Sobre todo Sobre todo No sé a cuántas mujeres Pero a los hombres Les pasa mucho Mucho Se divorcian Y agarran una madre Y agarran más joven Sí claro Porque además Esta idea romántica También nos viene por cultura Por el patriarcado O sea crecimos pensando En que las mujeres Debemos tener Estos hombres fuertes Sabios Maduros Sí la experiencia Que son Ajá Que son deliciosos Se vuelven exquisitos En ese sentido Como de atracción Claro Y ellos Los varones Con esta idea De la mujer más débil Más sumisa Más de cuidado Más obediente Una lolita Blanca Con eso se acuerdan De la película lolita O sea esta Digo que es un tema Complicado Oye Que hoy en día No podría existir esa película Porque era una menor de edad Claro por supuesto Casi cuando lo recordamos Y luego reflexionamos Era una historia De una menor de edad Y en ese tiempo Se vio como Lo más normal del mundo Y fue un éxito Rotundo a nivel mundial Ajá Hubo como Sí Pero también es que Tiene que ver Con cómo cambian Nuestra Sí claro Ahorita no Ahorita Lolita No es como Lo más recomendable Ninguna empresa Productora de cine Produciría Lolita No Por eso no la han vuelto a hacer Ajá Y lo agradecemos Sí mínimo Mínimo tendría que tener 18 Lolita Exacto Porque si era un delito O sea es una película Sobre un delito Sin embargo es un cambio de idea Yo creo que también Esto que estás viviendo Un poco Bueno La gente de los 30 Y demás No si lo estoy viviendo Tú dilo No pasa nada Exacto Aclarar que además Un sugar daddy Puede ser de los 30 A los 70 años Ok Pausita Seguiremos hablando De la diferencia de edad Después de una pausa Grupo Fórmula 40 y 20 Pero de cintura 40 y 20 La canción de José José De sí Esto no es nada nuevo No es nada nuevo Estamos hablando con Elena Carrillo Psicoterapeuta Yolguita Mahfoud Conductora de TV Azteca Venga la alegría Que está con nosotros Aquí presente Hablando de la diferencia De edad En las relaciones ¿Les leo estadísticas? Sí ¿Les leo estadísticas? Básicamente dice Que mientras más Diferencia de edad Más se divorcian Los profesores Andrew Francis Y Hugo Mialon Y Randall Olson De la Universidad Emory De Atlanta En Estados Unidos Dicen que Mientras más de diferencia De edad Hay más divorcios La universidad dice Que el porcentaje De rupturas Entre parejas Que se llevan Cinco años Es del 28% Hay un montón De divorcios Sea como sea Y están en aumento El matrimonio Anda Tiene problemas La imagen del matrimonio Tiene problemas Toda la estructura Entonces Cinco años de diferencia 28% Esta cifra aumenta Al 39% Cuando las parejas Se llevan 10 años Sin embargo En una diferencia De 20 años La cifra sufre Sube Vertiginosamente Hasta el 95% No O sea Parejas que se llevan Más de 20 años El 95% Se divorcian Claro Que es esto que te decía El 5% Cambios muy fuertes O sea Solo estuvieron juntos En su boda ¿No? En la luna de fiel No Pues pueden durar 10, 15, 20 años Sí, sí, sí Pueden durar Pero sí es mucha diferencia Claro Pero si tú estás bien Con la idea De estar 10, 20 años Casados O unos años Está bien Si quieres para toda la vida Por eso le digo Es la expectativa Que es lo que yo quiero En la vida Pero alguien se casará Realmente diciendo Me voy a casar por 10 años Pues basado en las estadísticas Más vale que estés preparado Porque la mayor parte De la gente se divorcia No es quizá Que te lo digas Como tal Pero si tienes esa idea Como del amigo Que nos comentabas Como esa conciencia De estoy tan joven Me voy Dice Los resultados señalan Que la diferencia De un año Es perfecta O sea de la misma edad Dice que es perfecta Dice aunque los investigadores No generalizan los datos También se refleja Que las parejas Que solo se llevan Un año de edad Tienen un riesgo Del 3% De terminar en un divorcio Pero hay otro dato interesante Que dice el estudio Si una pareja es capaz No importa la edad Si una pareja es capaz De estar juntos Dos años o más Las probabilidades De divorciarse Disminuyen un 43% O sea que esos divorcios De la gran mayoría Son en los primeros dos años O sea que si aguantas Dos años juntos Pues no te cases Vive dos años juntos Exacto Ya luego decides Pues justamente La mamá De mi amigo Carla se llama O sea Su mamita Que en paz descanse Le dijo a Carla Cuando se conocieron David y ella Le dijeron Pues vete a vivir con él Mi amor Vete a vivir con él Dos, tres años Y ya así de verdad funciona Pues ya tienen hijos Ibas a decir algo Porque eso es lo que dura El enamoramiento Según las estadísticas Y los estudios El enamoramiento Nos puede durar Entre uno a tres años Entonces Después de dos años y medio Muy probablemente sepas Que te vas a quedar Con la pareja Pero para que te casas Vete a vivir con ella Sí, claro Conózcanse No se embarazen Porque además Son los mismos temas Que vas a revisar Casado o no Sí, sí, sí Casado o no Ahora Otro dato interesante Un reportaje de la BBC De Inglaterra Londres Pues señala que En los países occidentales Alrededor del 8% De las parejas Hombre-mujer Tiene una diferencia De edad de 10 años o más O sea que es muy común Llegando al 25% En las uniones De hombre-hombre Y al 15% En relaciones mujer-mujer O sea que En las relaciones homosexuales Hay más diferencia De edad Hay más diferencia De edad Y se conservan más tiempo Pero es que es un esquema Muy viejo Nada más hay que recordar Bueno, no sé A sus abuelas Y a la mía Mis papás Y a los 8 años 9 años Sí, claro Mi abuela materna Y mi abuelo Llevaban 20 años De diferencia Pero era como esa idea Que debe ser más grande Vuelvo al mismo tema Depende quién sea Si lo que quieres Tengo otro amigo Tengo varios amigos De hecho que están casados Con Con diferencias de edades Más de 20 años De edad de diferencia Miguel se llama El viver en Puebla Ella, Alejandra Desde chica Nunca le gustaron De su edad Y nunca era La típica chavita Reventada ¿No? De andar en bares Y fiestas Era intelectual Leía mucho Le gustaba la inteligencia Entonces cuando conoce a Miguel Que es un hombre Bastante inteligente Es un hombre interesante Pues la conoce Entonces son compatibles Porque pues Ella nunca fue La típica Chava Reventada Claro Y Miguel es muy abierto De mente Y le gusta conversar Y le gusta leer Y llevan Pues ya no sé cuántos años Más de 20 años de casados Tienen un hijo Están muy felices Lo tomaré en cuenta A veces Sí El tema es que buscas El tema es que estás buscando En la relación Y qué quieres hacer Con esa relación Ese es como Por eso Me atreví a decir Que no existe el amor Así como Por eso el amor No tiene diferencia de edad Tiene diferencia de madurez Tiene diferencia de proyecto Tiene diferencia De necesidad Necesidades de cada quien Y todo el tiempo Tenemos que ir platicando ¿Qué quieres? ¿A ti qué se te antoja? Puede ser entonces Una gran ventaja Una gran desventaja Exacto Ahora A mí lo que sí me ha pasado Porque yo he salido Con mujeres más jóvenes Que yo Es que al principio Puede ser interesante Porque casi siempre A las mujeres más jóvenes Les gusta agarrarte de maestro Si tú eres el más grande Porque les gusta aprender Ay, qué chistoso Sí, les gusta aprender Y te llevan una manzana De repente Claro Me llevan la manzana No, pero hay una admiración Guau Es admiración Como mi sobrina Como mi sobrina Incluso dicen Que a la hora De tener relaciones Como hombre maduro Las besas diferentes O acaricias diferentes O sea, como que Claro Espero experiencia Se nota el kilometraje Se nota el kilometraje Se nota el kilometraje Los servicios Y las verificaciones Exacto Exacto Sí No Sin embargo Como hombre Bueno, yo hablo de mi caso Yo no estoy No le pregunté A 100 mexicanos Ni nada Puede llegar a ser cansado Tener a una pareja alumna Un aprendiz Muy cansado Un aprendiz Porque entonces Tú eres siempre El que debe de saber Y es muy bonito Cuando he salido Con mujeres Que son Igual o mal Más de inteligentes Que tienen igual O más de experiencia Y entonces El juego es al tú por tú Sí, horizontal Horizontal Porque empiezas a sentir Que estás cargando A la persona Y siempre tienes que ser El sabio De la relación Y eso es muy agotador Y eso al principio Puede ser atractivo La admiración y todo Pero con el paso del tiempo Sí es como que Sí, es como si lo tuvieras Permanentemente En el mismo grado escolar Sí O dos Y cansa mucho Y es mejor estar de igual a igual Es mejor estar de igual a igual Ahora, la edad A veces sí marca Esa diferencia Ese desequilibrio A veces no Porque hay mujeres Muy maduras Y muy inteligentes Sí, sí, sí Depende O sea, todo depende De qué es lo que quieras Sí es personal Y no es garantía Lo que decíamos O sea, de que conoce a alguien Siete años más grande Va a ser más maduro A lo mejor no Y a lo mejor conoces a alguien Dos años menor que tú Que siempre dijiste Nunca jamás voy a andar Ni con alguien que sea Ni un año menor Y quitar que es más maduro Puede ser Para mí el tema es que Que sea de igual a igual El juego que te aporte O sea, porque de repente Cuando estás Es súper fregón Estar con una mujer Y que una mujer Te dé una Que se le ocurra una solución Que a ti no se te había ocurrido Un problema Y entonces como que ¡Wow! Me haces No te cargo Me haces la vida más ligera Podemos ser buen equipo Claro Yo todas las parejas Con las que he trabajado Convivido en estas diferencias De edades Y que continúan su relación Es también porque sienten Esta parte como del apoyo Yo me puedo O sea, aunque seas más joven Que yo puedes resolver Es eso Yo creo que el que siempre decide Se cansa Exacto Sí El que siempre propone a gota Sí Exacto El que siempre decide Se cansa Definitivamente O el que tiene que jugar El papel maduro de la relación Se cansa O de propuesta O proactivo Claro Te hartas Tiene que haber O sea, pierde ese encanto Esa dulzura Como de niña O niño Que tenías en tu pareja Claro Dices ya, por Dios, crece Porque te vuelves papá, mamá Exacto Y vienen los Daddy issues Y mommy issues Exacto Bueno, hablando de eso Mary Saitler Psicóloga Dice Habla sobre el complejo De dipo y de electra Que es enamorarte De tu papá o de tu mamá Dice que los Que la gente Que no todos Pero lo subraya mucho En su estudio Que no todos Pero con un número Muy importante Están reproduciendo El afecto De una figura paterna Materna En sus relaciones Ojo Dice No siempre es así No es aplicable Al 100% De las relaciones Con diferencia de edad También puede ser Que les gusten Los atributos Que asociamos Con una mayor edad Como la madurez Y la experiencia Pero mucho de eso Está sembrado A veces No en todos los casos Pero mucho puede estar Sembrado en nuestra infancia En una carencia De papá o mamá Claro Buscamos En eso le vamos a seguir Haciendo caso a Freud Te casas con tu papá O con tu mamá Si no resuelves Esos temas Y por otro lado También tener una pareja Más grande O más Bueno Cuando la quieres más grande Seguramente estás proyectando Una necesidad De contención De ayuda De cuidado Del papá Y si tienes una pareja Más chica También tendremos que hablar De temas de autoestima O sea A veces buscamos Parejas más chicas Porque quieres sentirte Joven Admirada Admirado O sea También hay que tener Cuidado con eso Puedo estar con una pareja Que en realidad Lo que siente Es esa necesidad De reafirmarse Sobre todo en los hombres Por eso les gustan mucho Las jovencitas No todos No generalizo Pero estar con una mujer joven Pues hace sentirte Bueno Tú lo dirás mejor Marco En ese sentido De ser hombre Como esa reafirmación De poder Y de conquista Y demás Pero no habla de amor No Son pros y contras Son pros y contras En mi caso particular Como mi forma De pensar Normalmente Normalmente No corresponde A las mujeres De mi edad ¿Me explico? Porque soy más progresista Y los animales Y el planeta Y la conciencia Y la conciencia Y la conciencia No sé si es gente joven La gente joven Y juega padres Pero lo que me refiero Es como Por ejemplo A la conciencia Con el planeta Es mucho más sencillo Encontrar una mujer Más joven Que tenga conciencia Por el planeta Que no quiera usar Un montón de plástico Que no quiera Que le importen Los animales Y sus ¿Me explico? Es una forma De pensar Más joven Eso sí Es real Entonces esa es de las ventajas Que eres naturalmente Más compatible Con alguien más Joven Y no De pensamiento Más innovador Que a la gente De mi edad O más grande Que normalmente Te dicen todavía Cosas como Ay si los animales No sienten Ay pues sí Ay ni modo Pues pobrecitos O sea Y tú Y no Yo no puedo con eso O que no les importa Estar contaminando De plástico El planeta Y el consumo Porque cuando vives Con alguien Tienes que hablar Del consumo De la casa ¿Dónde compras? ¿Qué compras? ¿Qué haces? Entonces hay estilos de vida Gustos Pueden Sí que pueden fracturar La relación Y hacer que Sí Ahora México ¿Cuál creen? A ver vamos a jugar Chicas ¿Cuál es el país? Mi sueño hecho realidad El sueño hecho realidad Jugar Es que vienes aquí juegas Oigan A ver Hay una lista Creada Por una aplicación Que se llama Seeking Arrangement O sea Buscando un arreglo Buscando un arreglo Que es una aplicación O es una plataforma Que se encarga De conectar A hombres O mujeres jóvenes Con hombres O mujeres más grandes Buscando un arreglo Financiero Como Sugar Mommy O Sugar Daddy Ándale Ándale ¿Cuál creen Que es el país Número uno En América Latina En estas relaciones Con diferencia de edad Donde hay un intercambio Financiero De por medio País número uno De América Latina ¿Puede ser México? México Respuesta número uno Porque nosotros somos Número uno En muchas cosas Sí Nada más ellos Ellos nada más Tienen 183 mil 302 casos ¿Qué? Le sigue Brasil Con 141 mil Es que yo iba a decir Brasil Y luego Colombia 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 73 mil Menos de la mitad De México Uno podría Bueno también Es la población Pero fíjate Brasil es más grande Que México en población Claro Y son en teoría Más abiertos Por eso iba a decir Brasil Ellos son Una cultura mucho más A la mejor Porque estamos Con Estados Unidos Y tenemos más La influencia De Estados Unidos Y se nos pega Y por otro Creo que estamos viviendo Como esa crisis Social en México De un No sé cómo decirlo De una nueva manera De buscar el amor De una nueva manera De ser románticos También creo que Por eso las plataformas De este tipo Están teniendo mucho éxito Pero no será más Una comodidad Porque es como Estoy en esta etapa De mi vida En la que soy tan joven Que puedo usar Esa juventud Pues como negocio A mi provecho ¿No has visto el meme Ese que sale Una chavita así guapísima Y me dice Todo lo que tengo en la vida Se lo debo al señor Y luego sale otra foto El señor Y está un tipo Un local El sugar El sugar Y es que estas plataformas Nos ahorran Que hay hombres y mujeres Claro Hombres y mujeres Lo que pasa es que esto Te ahorra también Todo Todo el cansancio Del amor romántico Voy a atreverme A decirlo así Es decir Si tú quieres Una cita romántica Tienes que invertir Tiempo, dinero Y demás Cuando te subes A una plataforma De estas Para buscar Una sugar baby O demás Todo eso te lo ahorras Y vamos directo Saltar intro Me das directo Esa parte amorosa Cándida, linda Seductora Y nos ahorramos Todo este proceso De conquista Que es mucha queja De los milenian Hoy por hoy Yo en el consultorio Atendiendo gente Más o menos De promedio de edad Entre 27 y 45 Es como Qué horror Encontrar a una pareja Ahora A ver, ¿por qué? ¿Qué te dicen? A mí lo que me dicen Mis pacientes es Qué flojera Tener que invitarte Conocerte Platicar Ay no Mejor ya vamos directo Al abrazo Al beso O incluso a otra cosa Y entonces Las plataformas Están teniendo Mucho éxito Porque si tú Te metes ahí Al grano Exacto Al grano Pero además es más claro Porque ya sabes Lo que quieres En la plataforma Pones lo que quieres No, no Claridad Cuando te invitan a salir No te dejan claro Y luego te salen Con que te quieren presentar A su mamá Pero no saben Qué quieren Solo van a fluir Claro Entonces se transforma Vamos a fluir Y fluir a dónde Si no somos agua No, está bien fluir Somos 70% agua Eso sí Pero estamos contenidos En un cuerpo Eso sí Como que no te quieren decir Qué quieren Está bien fluir Pero con cierta intención ¿Cuál es tu intención? Y volvemos a ese tema ¿Cuál es tu intención? Vamos a fluir Pero dentro de un parámetro ¿No? Sí ¿Qué buscas en el amor? ¿Cómo te gusta el amor? ¿Qué es lo que quieres? Porque el amor Además no es solo como Romanticismo Podemos ser amigos Charlar Socios Socios ¿Socios, amigos o amantes? O amantes O las tres cosas O las tres cosas ¿Qué quieres? ¿Quieres una socia o socio? ¿Quieres un amigo o una amiga? ¿O quieres un amante? ¿Tú qué quieres? Yo ahorita Yo diría que quiero Un amigo y un socio Amigo o socio ¿Tú, Lita, qué quieres? Son las anteriores ¿Socio, amigo o amante? Son todas las anteriores ¿Socio, amigo o amante? ¿Tengo que escoger uno? No, ¿quieres las tres? Pues puede, no ¿Quieres las tres? Sí ¿Socio, amigo o amante? Claro Un buen equipo ¿Un buen equipo? Ahí está, ves Dentro de esa claridad Y cuando sales con alguien Tú le dices Yo lo que estoy buscando Es un socio, amigo o amante Dentro de esa Si es lo mismo Que estás buscando Ahí podemos fluir Sí Pero si tú lo que quieres Y se va Se levanta Y se va a la verdad Son negociaciones No, yo sé, yo sé Qué bueno Qué bueno que se levantó Sí, sí, sí No, de acuerdo De acuerdo Luego a veces no somos claros Porque tenemos miedo A perder a alguien Que nos gusta Y hay que tener los pantalones O las falditas De decir lo que queremos Y mejor que se vayan antes Claro Por ejemplo, Diego Dreifus Para que no surras Diego Dreifus A quien le manda un abrazo Con mucho cariño Siempre me dice Marco, yo no quiero Ni esposa, ni mamá Ni quiero una relación Ni la voy a mantener Cuando yo le digo A una mujer eso Y le digo Yo quiero un amante Una amiga amante Y cuando yo le digo eso El 99% de las mujeres Se van a ir Pero digo la verdad Y tengo que tener Muchos pantalones Para decir la verdad Frente a alguien Que me gusta Y no quisiera yo Que se fuera Claro Pero eso es honestidad Eso lo admiro mucho a Diego Totalmente Pero es que eso Es lo que más falta Yo creo Es lo que más falta Y yo creo que las parejas Cuando se van sosteniendo Van hablando de estas cosas Claro Oigan Elena Carrillo ¿Dónde te encontramos En redes sociales? En arroba Elena Carrillo Muy bien En Instagram Seguiremos con el tema Después de una pequeña pausita Para concluir Elena Carrillo Se quedan aquí Vengan al canal de YouTube De Grupo Fórmula Para seguir con la conversación Si están en Telefórmula Se quedan con Maxine Goodside Si están en Radio Fórmula Seguimos después de una pausita